Música Hoy es jueves y vamos a hablar de turismo como cada jueves de verdad acá en su programa Voz Vespertina y voy a hablar de algo bien importante para seguir con el auge, la nueva temporada de turismo a gran escala que empieza con la llegada del frío en los países del norte, Europa y Estados Unidos y para eso se están haciendo importantes aprestos y esto anda el ministro de turismo David Collado visitando el mayor emisor de turistas a República Dominicana que es Estados Unidos que siempre anda por un 68, un 70% de los turistas que llegan al país y esta semana él se reunió con más de 250 tour operadores en la Florida para dar a conocer lo que tenemos después de la pandemia y lo importante que es para nuestro destino hacer este tipo de negocio también los tour operadores en Europa están haciendo, vendiendo nuestro destino algo que nos llena de satisfacción porque obviamente nosotros contamos con grandes emisores en Europa y en el caso por ejemplo una de las empresas tur operadoras, Ernest Tour, está proyectando traer al menos 20 vuelos semanales para República Dominicana directamente desde Rusia y Ucrania, hay que decir que tanto la zona este como Puerto Plata en sus ambos aeropuertos, el aeropuerto de Punta Cana y el aeropuerto de Puerto Plata recibe una gran cantidad de rusos y ucranianos porque le gusta el calor de República Dominicana además las libertades que ofrece este destino, este destino turístico y no solo va a ser por los aeropuertos que he mencionado, ya hay contacto para hacer vuelos directos a tres aeropuertos, que son el de La Romana, el de Punta Cana y Puerto Plata, con varias aleolíneas, esto da un respiro además del turismo español, el turismo francés, el turismo alemán que es otro de nuestro punto, el italiano y otras nacionalidades de Europa. Hablábamos por ejemplo de Estados Unidos que significa el 68% hasta ahora de lo que estamos recibiendo y la cercanía que tenemos con las ciudades importantes de la costa este de Estados Unidos que con una tarifa especial que siempre se ha colocado para los hoteles y que brindan una oportunidad de una semana al menos a cada turista, esto va a ayudar a renovar nuestra oferta hotelera y sobre todo que trae un gran respiro porque obviamente hasta ahora se ha recuperado casi 500 mil empleos entre directos e indirectos en el sector hotelero, sector turístico, pero todavía falta porque las capacidades de los hoteles no están a su gran fervor, pero por ejemplo en la zona hotelera de Bávaro, que todos sabemos que el aeropuerto de Punta Cana recibe entre el 30 y 45% o quizás el 50% de los vuelos de República Dominicana al país, pudiéramos decir que más en términos de cuando la temporada está alta, solo hay que visitar este aeropuerto y el flujo que hay allí, pero no está a su máxima capacidad porque todavía hay fronteras que no han abierto con destinos importantes para nuestro país y esperamos ver en los próximos días esos anuncios fronteras como la de Canadá que es un destino importante para esos dos aeropuertos de Punta Cana y la Romana, que allí vienen distintas aerolíneas y ver. A esto se pudiera decir que el tour operador Agnes también agrega que pudiera traer turistas de San Pertemburgo, Uruguay, Rosó, Moscú y otras ciudades de Rusia y esto nos liviana un poco. ¿Por qué? Porque los rusos son de los turistas que más les gusta salir del hotel, les gusta conocer las áreas naturales. Nosotros tenemos a Valle Ibe que es un polo turístico importante por lo que tiene allí, lo que representa la isla de Nazaona, donde recibe al menos cuando la temporada está harta, recibe al menos 4 mil turistas diarios. Eso significa un ingreso importante porque hay que decir que para poder ingresar al Parque Nacional del Este, cada turista tiene que pagar 200 pesos. Eso lo hace el mismo tour operador o la agencia que lleva a los turistas a la isla de Nazaona. ¿Y qué significa eso? Un ingreso importante porque cuando multiplicamos eso por 30 o por 365 días al año, que es la operación natural de visitar a la isla de Nazaona, siempre van a haber los incidentes porque en los días de lluvia y algunas tormentas quizás esto no se realice. Pero ese dinero ingresa directamente a la salida del Ministerio de Medio Ambiente, que es quien controla la parte del acceso a la isla de Nazaona. Y tiene su caseta puesta allí en el parqueo principal de Valle Ibe. Y siempre han sido los turistas rusos los que más les gusta conocer esta zona. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ver más tour operadores tratando de que vengan turistas a República Dominicana y así poder por lo menos terminar el año quizás con 5 o 6 millones de turistas, porque hasta ahora estamos rondando los 3 millones y algo de turistas gracias al esfuerzo que se está dando del sector hotelero en conjunto con el Ministro de Turismo, David Collado. Y es importante para la República Dominicana que estos esfuerzos se sigan dando, porque no solo en Europa, por ejemplo, nosotros tenemos turistas de África que vienen a nosotros y también de Asia, por no decirlo así, aunque usted lo crea que es muy lejos, pero le interesa conocer el Caribe como un destino que tiene tanta acogencia, que es popular, es importante para el desarrollo de esto. Así que ese ha sido mi comentario por el día de hoy. Continuamos con el programa. ¡Gracias!